Hola a todos chicos, vengo aquí para contaros la consulta de hoy, día 24 de octubre de 2022, lunes, en la que hemos tenido una evaluación de autismo, una de epilepsia, una revisión online de TDAH y una... uy, perdón, valoración, tengo hipo, valoración neurológica por un dolor de espalda en la región lumbosacra. Lo primero que tenemos, como decíamos, es un caso de una evaluación de autismo, es una evaluación de un chico de 19 años y 80 kilos de peso, que no lo tenía aquí apuntado, pero me acuerdo que lo hemos pesado, traído para la evaluación por un cuadro de autismo, de TDAH, con una evolución tórpida a nivel conductual a pesar de la realización de diferentes pautas terapéuticas. La familia dice que el chico empezó a hablar después de los cuatro años y medio, ha sido un niño que ha tenido muchas rabietas, ahora tiene 19 años y llevamos desde los dos años visitando neurólogos, psiquiatras y psicólogos, también estuvimos cinco años en la asociación síndrome de Asperger y hasta el día de hoy parece que no hemos conseguido nada. Tiene una gran obsesión por la compra de juguetes, tanto Legos como Playmobil, y una vez que los compra los guarda durante un tiempo, luego los abre, los monta y seguidamente los vuelve a desmontar y a guardar y pedir a otros siempre. Así nos ha llegado a empujar, a gritar, a insultar, etc. Se lleva todo el día viendo Lego y Playmobil hablando solo con lo que ve, es muy repetitivo y muy inseguro con todo, no entiende bromas ni doble sentido llegando a ponerse muy agresivo si se le hace alguna broma. No puede ver nada de violencia, ni siquiera que sea mínima, cualquier cosa que sale en el televiario, por ejemplo, la altera muchísimo, empieza a golpear la tele, incluso en los dibujos animados, si se riñen, si riñen los personajes, se irrita mucho e insulta al que cree que tiene la culpa. Le gusta mucho el Real Madrid, pero no puede ver los partidos por la ansiedad que le genera. Se le meten cosas sin importancia en la cabeza y no hay manera de hacerle comprender que no pasa nada. Piensa mucho en la muerte, es muy repetitivo con las cosas que se le meten en la cabeza. Este año estuve ingresado en secretaria de una crisis de ira y además muchas idas y venidas a urgencias. No quería ir al colegio, aunque estaba en un centro de educación especial en el que tenía muchas actividades, porque le genera un gran nivel de ansiedad. Este chico ha hecho pautas de tratamiento de lo que no os podéis imaginar. Me ha traído a la madre tratamientos de todo tipo, antidepresivos, ansiolíticos, neurolépticos, risperdal... Ahora mismo, después de todo eso, está con Invega de 6 miligramos y con Tranquimacin de rescate, que le funciona bastante bien hasta el punto de que yo pensé cuando vi toda la información previa y demás que cuando lo vi en la consulta iba a ser un chico descontrolado, pero nada que ver. O sea, un chico coherente, razonable, conectado, colaborador, perfectamente involucrado en la conversación que estábamos teniendo. De hecho, la familia lo que dice es que con el tratamiento que le han ido poniendo estaba con un efecto rebote desproporcionado, un efecto paradójico contrario al esperado. De manera que a este chico le planteamos una situación que la familia no había conocido previamente, porque incluso le habían planteado que ya había tomado todo lo posible. Y una de las cosas que a mí me ha llamado mucho la atención es que este chico, todo lo que cuenta la familia es asociado a niveles altos de ansiedad ante situaciones de dificultad. Es decir, un niño que realmente tiene una buena y una buena atención, no especialmente quieto y movido, pero sí es verdad que es un poco impulsivo y sobre todo se siente con mucha hiperactividad cognitiva. Esto le genera frustración cuando tiene que enfrentarse a cosas que le requieren esfuerzo y que no puede controlar, como la escuela, situaciones sociales, etc. Y de hecho lo lleva a descontrolar. De hecho, como decía, con el tratamiento con Invera, que es un neuroeléctrico, y el rescate con tranquilizante, la consulta estaba muy muy bien. La familia decía que ojalá estuviera así constantemente. Lo que pasa que es verdad que tampoco es óptimo tenerlo con tranquilizante cada 4 horas o 6 horas, porque es lo que hoy en día tiene y a pesar de ello le genera estos episodios de ira cuando no tiene efecto. O en situaciones que no consigue controlar. Dosis más alta de Invera también le genera un efecto paradójico, de manera que a esta familia lo que le he explicado todo lo que tiene que ver con la disfunción ejecutiva, los mecanismos de regulación atencional, inquietud, nerviosismo, emociones y demás, que parece que es lo que le está jugando una mala pasada a este chico, el autocontrol de las emociones. También había tomado tratamiento antidepresivo sin mejorías de fitaloprán, flosetina, todo este tipo de fármacos sin resultado. Así que lo que le he planteado, también había tomado de pequeño, de hecho, rubifén en alguna ocasión, con un efecto paradójico y desproporcionado muy desagradable, pero le he planteado a la familia la opción de tomar un tratamiento para el TDAH no estimulante, como pueden ser el Intunif o el Estratela. Y dentro de estas dos opciones, de las dos tenéis artículos en mi web y vídeos en mi canal de YouTube, que podéis ver, de los dos le he planteado al Estratela, porque realmente es el que tiene un efecto más directamente relacionado con el control de la ansiedad, más que el de la impulsividad, que puede ser el Intunif. Así que le he planteado esto y hemos planteado la posibilidad de añadir después una serie de suplementos nutricionales en función de la evolución que vayamos teniendo y la familia y yo también estamos bastante esperanzados en conseguir resultados con esto. Ahora lo que vamos a ver es la revisión del caso que he tenido, una revisión de un caso, como decía, de TDAH, una revisión online. Y lo que voy a ver es si la evaluación también se hizo de forma online o fue presencial. Un momentito que lo revise. Aquí está. La evaluación fue presencial, de hecho le hicimos las pruebas de realidad virtual, con una niña de 13 años, con un diagnóstico de la pérdida de TDAH, traía para la evaluación porque la familia refería síntomas claros desde la infancia, que han sido valoradas en diferentes ocasiones y profesionales con datos subjetivos de TDAH y TEL, un trastorno en el desarrollo de la coordinación. Hay importantes dificultades en la lectoescritura, así como en lenguaje, problemas de aprendizaje en los primeros años, importante inquietud, nerviosismo precoz. Había estado en terapia logopédica incluso hasta los 13 años, esto no me preguntéis por qué, porque por mucho que se tenga una logopédica hasta los 13, creo que no es muy razonable cuando no hay un trastorno, es decir, no hay una discapacidad intelectual, etc. De hecho, había estado hasta alrededor de los dos años y medio, tres, fue cuando le evaluaron la sospecha de TDAH. Entró en primaria sin leer y después ha tenido una valoración neuropsicológica en una clínica de otra localidad. Esta familia, a ver dónde era exactamente, que no me acuerdo de memoria, son de Ciudad Real, ¿vale? En una clínica de Madrid, con una resonancia en este encefalograma, hecho por estudio neurológico, que sin un motivo claro de epilepsia ni de otras cosas, pues detectó una serie de alteraciones en el electro que le plantearon que no podía seguir tomando el tratamiento. Esta chica, desde los seis años, que le hicieron el diagnóstico definitivo, estaba con un tratamiento con el Vanser de 30 miligramos y una respuesta razonablemente buena, con lo que la suspensión del tratamiento durante el final del curso pasado fue bastante catastrófica. Esto no tenía sentido ninguno desde un punto de vista neurológico. Así que nuestra valoración se centró en ver la situación, establecer los resultados de la prueba de realidad virtual para ver cuál era el nivel de dificultad que tenía y plantear la posibilidad de reiniciar el tratamiento y retomarlo hasta las dosis que sean suficientemente útiles para mejorar los síntomas. Siempre, decía, las matemáticas siempre ha sido su punto débil, y todas estas dificultades se traducían en un rendimiento aceptable pero en un sobreesfuerzo importantísimo de más de cinco horas diarias que para ella era muy obediente, es un TDAH de tipo inatento puramente, de manera que aunque se queja por ese sobreesfuerzo, es obediente. Ve resultados, esto le motiva a seguir trabajando, pero le cansa mucho y de hecho la ausencia de tratamiento evidencia mucho la aparición de síntomas, muy lenta, muy poco autónoma, incluso con tratamiento. De hecho, el foco epiléptico que se vio ahí en las alteraciones electrocetrográficas desapareció, pero incluso así la han mantenido sin tratamiento, de manera que nosotros lo que hicimos fue retomarle el tratamiento con el base de 30, después ajustándolo a 50, iniciar tratamiento con suplementos de cura ánimo y omega 3, y con todo esto hemos tenido unos buenos resultados, no óptimos, porque sí es verdad que la chica todavía tiene dificultades, pero está en segundo de eso, tiene buena conducta, ha mejorado sus relaciones sociales, el nivel de concepción es mejor que antes, sigue las clases aceptablemente, aunque no le cuesta acabarlas en algunas ocasiones, ahora es capaz de llevar las cosas al día, aunque tenga ciertas dificultades y algunas asignaturas en función del profesor, pero la diferencia es significativa respecto al año pasado, a nivel de lectoescritura también ha avanzado, y los resultados de las asignaturas en las que se ha examinado hasta ahora han sido bastante buenos, matemáticas, lengua, historia, todo ello aprobado, salvo un 4,75 en física y química. De manera que como todo esto lo hemos visto evolucionando de forma positiva, la familia hemos planteado ajustar la dosis a 70 miligramos, no está teniendo ningún efecto secundario y para esta de peso, es bastante razonable, y le hemos recomendado hacer una suplementación o un complemento a este tratamiento con terapias neuropsicológicas de estimulación cognitiva, que vamos a trabajar con ella a partir de las próximas semanas. Así que creo que con esto vamos a conseguir muy buenos resultados en las áreas que quedan todavía por optimizar. Y posteriormente lo que vamos a ver es la siguiente valoración, que es un caso de 17 meses que viene por una sospecha de epilepsia, unos movimientos anormales de los ojos con elevación de la mitad hacia arriba, algo así aproximadamente, pero de forma menos llamativa, que empezó de forma más o menos esporádica hace alrededor de dos meses y que progresivamente está aumentando en intensidad y frecuencia y que no está claro hasta qué punto, no hemos podido dar vídeos para aportar la información que aporta la familia, no está claro hasta qué punto puede ser un cuadro epiléptico o un trastorno paroxístico no epiléptico y por lo tanto le hemos recomendado a la familia una realización de estudios complementarios es decir, de pruebas con electroencefalogramas y una resonancia que aunque a la familia le preocupa y en este caso con esta edad es muy poco probable que se asocie a una epilepsia de tipo ausencia, la familia sí que hay antecedentes de un abuelo paterno de epilepsia ausencia durante la juventud, alrededor de los 9, 10, 11 años, así que le hemos pedido estas pruebas para ver hasta qué punto hay un cuadro de epilepsia o hay un cuadro no epiléptico. Y bueno, la exploración es toda normal, su desarrollo es normal, toda la evolución del chico es completamente normal, pero bueno, tenemos que descartar esto porque no nos podemos quedar solo con la evolución de un desarrollo normal y pensar que por eso ya no hay nada porque nos podemos llevar sorpresas. Y para terminar, una niña de 30 meses de edad y que acude por unos episodios de varios meses de evolución de dolor en la zona lumbosacra o de referir dolor en la zona lumbosacra ya especifica el culete cuando va a sentarse en determinado asiento, como puede ser la silla del coche, la silla de la bici cuando sale a pasear con los padres, etc. Pero algo que no hace de forma continuada, algo que hace de forma esporádica y que no siempre se presenta. Es decir, la familia refiere que sobre todo se presenta cuando está cansada, cuando quiere cambiarse de sitio, cuando no quiere hacer algo, no quiere subir al coche o a la bicicleta, de manera que aunque la sospecha no era de ninguna alteración significativa, dado que en este tipo de situaciones se pueden dar algunos cuadros poco frecuentes, como son osteomielitis, es decir, infecciones de alguna vértebra o de la región o alguna fractura, de alguna conexión vertebral. Hemos hecho una exploración física que es completamente normal, la marcha, el desarrollo, todo lo que tiene que ver con la zona de caderas, las columnas, es perfectamente normal, no hay dolor, no hay anomalía, no hay alteraciones y la chica está perfectamente normal. Así que le hemos dado la alta directamente sin ningún seguimiento, terapia ni nada. Y por lo demás, esto es lo que tenemos. Recordad, como habéis visto, hoy tenemos consultas de diferente tipo, problemas de aprendizaje, conducta, maduración, desarrollo de relaciones sociales, ánimo, autoestima, TDAH, dilesia, altas capacidades, retraso moderativo, asperger, autismo, epilepsia, migraña, trastorno del sueño, diagnósticos, evaluaciones, terapias y tratamientos presenciales online, farmacológicos, terapéuticos, pedagógicos, neuropsicológicos, todo lo que necesitáis para conseguir un desarrollo óptimo de vuestros hijos. Así que lo que queremos nosotros desde el neuropediatra, el Instituto de Salud de Neología Pediátrica, Expone Luz y Esperanza en el Futuro y el Desarrollo de los Niños, explicando qué es lo que le pasa a vuestro hijo y poniendo todos los medios para conseguir su máximo potencial. No olvidéis, 682-651-047, recepcionista-neuropediatra.es o elneuropediatra.es. Estamos en nuestra web, en nuestro canal de YouTube, que ya ha superado los 45.000 suscriptores y en breve es probable que estemos en otras redes sociales, aparte de Facebook, Instagram, LinkedIn o Twitter, como puede ser TikTok. No os preocupéis, os informaremos, pero es probable que dentro de no mucho estemos allí y también estemos estrenando un podcast para que todos los artículos y los vídeos que tenemos también los podáis tener en audio y los podáis escuchar en cualquier sitio, en cualquier momento. Un fuerte abrazo y volvemos mañana con otra consulta.